Nos encontramos con Dr. Valkyria, el candidato número 9 en la noche de hoy. Una pregunta, ¿cómo se titula tu fantasía? Heridas de guerra. ¿Y a quién representa? Bueno, me patrocina Wawa Gumidafe y en realidad mi fantasía es la representación de mi nombre. Voy realmente de lo que es una Valkyria, que era una guerrera que iba juntada a caballo y espero que la gente por lo menos lo entienda. ¿Es tu primer año en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria? Tercero. ¿Y el primero que pasas la preselección o ya la has pasado en otros años? No, he corrido con la suerte de que los tres años que me he presentado he logrado pasarla, la verdad. ¿Y a quién le dedicarías el título en caso de que quedarás la reinona en el baile de máscara? Pues a mi patrocinador, que gracias a él estoy aquí por la gran ayuda económica que aporta cada año y a todas las personas que me han apoyado y me han ayudado a realizar esta fantasía y a todos mis seguidores y mis fans. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Saludos.